No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos, en estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos aún enamorados Y me pregunto qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que se me puede joder Y tengo tu foto baila Tú y yo bailando cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Te traigo el catorce y en la navidad Y los polvos en la parte posterior Cerca ropa los tiempos en la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero Yeah A otra persona no he podido amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Diste que te fuiste si yo he tratado Escuchándome hasta el piso y me siento down Si no tengo de tu piel down Tú se teño en la vida y él no lo has criptado El cerebro dando vueltas lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado Yeah Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Yeah 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 Yeah